Es más o menos como esa polémica que tuve con el pendejo que le hace la voz a Lemon Demon en Friday Night Funkin' High School de Edo Chang. ¿Se acuerdan de Ecuadorian? ¿No? Qué bueno. Hace unos meses hice un video en el cual me reí de las huevadas que decía con respecto a FNFHS. El Ecuadorian se enfadó tantísimo que hizo un stream en donde mientras le llegaba validación de sus espectadores, explicaba lo triste que se sentía porque mi respuesta lastimó sus sentimientos. No quiero ofender a nadie. No quiero hacer sentir mal a nadie. O el pendejo que le hace la voz a Lemon Demon. Le dijeron cringe en un video y no se pudo recuperar nunca. Lo que más me encanta de su respuesta es lo no irónicamente víctima que se siente al respecto de todo lo que pasó. El título del video literalmente dice que lo funaron, válgame Dios. Digamos medios argumentos donde yo digo una cosa y es como, oh mira dijiste esto, eres racista, eres machista, haces esto porque eres intolerante. Ecuadorian, puedes buscar en todo mi video, todas las veces que quieras y te juro que no vas a encontrar una sola vez en la que yo te haya llamado machista, homofóbico o racista. Yo literalmente solo dejé que tus mismas palabras demostraran lo increíblemente inepto que eres expresándote. De hacerlo como medio trapito. O sea, llegaba un punto donde ya se te olvidaba que eres un chico afroamericano. Porque tiene todo para hacer enojar a los gamers. No soy machista honestamente, o sea, yo soy fanático de Beastars. Seguido de por supuesto burlarme de las pendejadas ignorantes que decías. Literal, solo puse clips de tu video para luego reírme encima. Nada más ni nada menos. Aunque eso sí, yo cometí el error de recortar una parte de su argumento para hacer el video más gracioso. La parte en la que dice que no es homofóbico porque le gusta a Beastars, en realidad era él tratando de explicar que no era machista ni homófobo porque le gusta un shipping gay de la serie. Mi pareja favorita de Beastars es una pareja LGTB. Obviamente no necesito explicar el por qué ese contexto no arregla una mierda y sigue siendo una imbecilidad digna de burlas. Pero sí admito que debí poner el resto del clip porque ahora se puso a lloriquear que lo sacaron de contexto y que lo están cancelando y toda la huevada. Con el pendejo que le hace la voz al Lemon Demon. Porque yo, Ecuadorian, de verdad no creo que seas machista ni homofóbico ni ninguna de esas cosas. Y estoy seguro de que nadie más lo cree tampoco. Yo sinceramente creo que solo eres un imbécil. Obvio habrá uno que otro weón que de verdad pensará que lo eres, pero esa opinión yo no la fomenté. Y si te refieres a que te spameen tu frase de mierda de Beastars o lo de que se te olvida que una persona es negra, es solo un meme. ¿Cómo te vas a poner a llorar por un meme? ¿Por qué estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije y estás haciéndome quedar mal? Si alguien está poniendo palabras en las bocas ajenas, eres tú, Ecuadorian, porque yo no te he acusado de nada. Me reí de tus argumentos y prejuicios culeros porque si hubo algo que de verdad fue malicioso, fue ese video tuyo. En buena onda le escribió un tweet diciendo, oye, Decker, ¿será que podríamos hablar de esto en un directo así? Y yo le dije que no, porque obviamente no voy a aceptar meterme a un circo del cual solo se beneficiaría a él. Le dije que si estaba en desacuerdo, que lo escribiera en un comentario. Pero a él no le interesa discutir una mierda ni probar nada, solo trató de exprimir el drama a su favor. Y yo soy más listo que eso. Yo quería evitar ofender a la gente, quería evitar hacer sentir mal, pero al parecer, por más que lo intenté, valió para pura verga. Porque igual lo ofendí. Ecuadorian entiende, no ofendiste a nadie. Nadie está ofendido con nada de lo que dijiste. Todos se están riendo de ti, se están riendo de tu ineptitud. Nadie se ofendió porque no te gustó el tráiler de Friday Night Funkin' High School. Y creas que eres menos homofóbico porque te gusta un shipping gay de Vistars. Esta posición es un obvio intento por parte tuya de intentar reflejarte como un pobrecito youtuber que ofendió a la generación de Cristal. Aquí pueden ver Decker Goat y Ecuadorian ZZZ. Y es gracioso es como Ecuadorian no puede evitar ponerse en ridículo y dispararse en el pie por menos de 15 segundos. Porque inmediatamente después dice esta weá. El problema es que me está respondiendo una persona del equipo de Edo Chang. Esta cosa puede repercutir a Edo Chang. O sea, porque honestamente esto va a manchar a Friday Night Funkin' High School. Guiño, guiño, esto podría repercutir en la serie. Guiño, guiño, se están metiendo en polémicas. Guiño, guiño, no lo vayan a funar, guiño, guiño. Se nota desde el título que su intención era perjudicar al proyecto. A los de Hashtag FNFHS no les gustó mi video y me funaron. El resto del equipo de Friday Night Funkin' High School no está metido en esto, solo es Decker. ¡Qué concha de tu madre más cara y raja! Es que me parece increíble que haya llegado tan lejos siendo tan insufriblemente inepto. Puede repercutir a Edo Chang. Gente del equipo de Edo Chang. No creo que Edo Chang sea capaz de eso. Ni siquiera se ha estrenado la serie y ya están en problema conmigo. Como el pendejo que le hace la voz al Lemon Demon. A Edo le importa una mierda lo que yo haga. Ella sabe lo que hago y lo ignora porque no es asunto suyo. Edo Chang es mucho más dura de lo que podrías pensar. Y no le va a importar lo que yo esté haciendo porque soy mi propia persona. No me paga y lo hago de buena onda. O sea, yo admito que soy ZZZZ. Ahora, ¿por qué hago este video a este punto de la línea temporal? Porque he estado en la boca de Ecuadorian últimamente y tenía que poner en contexto toda la situación. Ecuadorian es un inepto. Solo un adolescente muy influenciable podría ver sus videos y pensar que no dan un cringe soporífero. Él no termina de entender el por qué se le dicen las cosas y su cerebro lo reduce todo a que lo quieren funar. Y recuerden que no quiero ser funado. A que alguien se ofendió. Y pura mierda básica de shitposter de Facebook. Como aquella vez en la que hubo un drama en la comunidad de Friday Night Funkin en el cual la gente estaba enojada porque un modder se rehusaba a incluir una advertencia de epilepsia en su mod. Y lo que Ecuadorian tuvo que decir al respecto fue... ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Le dio convulsión por jugar un mod! ¡Ay, qué pena! ¡Pinches idiotas, cabrón! Ecuadorian, no sé si te lo han dicho antes, pero la epilepsia no la inventó la generación de cristal. Uno no tiene epilepsia irónicamente, es una enfermedad real. Independientemente de si el escándalo está justificado o no, el reaccionar así solo deja en claro lo inepto que eres expresando tus ideas. Pero no solo es inepto, también es un conchetumadre tramposo y malicioso. Como mencioné antes, he estado en la boca de este man un par de veces. Eso no tiene nada de malo porque me burlo de él todo el tiempo y él tiene derecho a odiarme. El caso es que si solo se metiera conmigo, no haría más que ignorarlo, es el Ecuadorian, ¿a qué le importa? Pero ya en sus últimos videos tocó fondo metiéndose con amigos míos que no tienen cómo defenderse. La situación fue más o menos así. Hace poco cancelaron a un usuario de la decadente comunidad de Friday Night Funkin por haber hecho dibujos porno de los OCs de sus amigos que resultaron ser menores de edad. La cosa es que como Ecuadorian es incapaz de poner el mínimo esfuerzo en su único trabajo, que es investigar de lo que está hablando, dio una opinión desinformada creyendo que el usuario anteriormente mencionado solo había hecho dibujos cochinos de personajes que eran suyos. Si no estás seguro de las cosas que oyente un rato o pregunta, infórmate antes de informar a tus 100.000 K de subs. ¿A ti qué te importa cuántos subs tengo? Bruh, vean cómo Ecuadorian evita el problema diciendo ¡Ay! Es que ¿qué tienen que ver mis suscriptores? Tienen que ver porque los mal informaste cuando todo lo que tenías que hacer era esperar a que saliese con texto. El Capitán Jack hizo un video antes que yo. Yo incluí más información, pero eso no hace que su video sea peor que el mío. ¿A qué mierda le importa si un youtuber habla peor mierda que tú cuando se está hablando de ti? Entonces, después, una usuaria de la comunidad lo encontró sumamente problemático y lo acusó de estar defendiendo al que hizo los dibujos. El argumento es sumamente infantil y por qué no decirlo... Cris. La chica fue muy deshonesta al comparar una cosa con la otra, haciendo ver como si Ecuadorian defendiera al Loli y al Chotacón, cuando eso claramente no es cierto. Lo único que está diciendo este man es que no tiene sentido alarmarse tanto por la edad de un personaje cuando su apariencia no lo refleja, porque es completamente distinto el dibujar porno de Jotaro a dibujar porno de esta mona de mierda del Dragon Maid. No es equiparable a la vida real. Jotaro parece un conchitumare de 40, pero se supone que tiene 16, mientras que la mona esta tiene mil años y parece de 4. Ahí es cuando la discusión se desvía a defender píxeles y ahí no me voy a meter porque soy mejor que eso. Hola, amor, te amo. El punto es que, teóricamente, Ecuadorian tiene todo el derecho de defenderse de una acusación así, pero todos sabemos que este man no puede no dispararse en el pie. Ecuadorian no podía quedarse en solo defenderse de una o dos nadie, claro que no. Él no podía irse siendo la mejor persona porque se sintió con todo el derecho de exponer a gente random en los comentarios de Twitter, específicamente a un amigo mío, el mother que hizo el mod sobre mí que le quedó de putísima madre, por cierto. Y aquí hay mucha gente como riéndose así. Y una respuesta que me dio la atención fue esta que me llama Culeado Enfermo. Y si nos vamos a su descripción, ¿qué podemos ver? Mmm, qué curioso, ¿no? Se puede ver que lo sigue gente interesante, pero a la vez miren los mods en los que ha trabajado. Se nota un poco la influencia, ¿no? ¿Cómo se nota lo ardido que quedaste porque te dije cringe en un video? Literal, había cero razón para exponer a alguien que solo comenta y reacciona a tus cagadas. Donde literal, metió a mi novio solo por hacer el mod de Derker. No se merece ninguna paz. No tienen idea de lo mucho que odio Ecuadorian en este preciso momento. No hizo ninguna acusación y no dijo nada que no se haya dicho entre otros usuarios a los que no les agradas. Ay, es que me dice cosas feas en Twitter.com. Si yo hiciera un video por cada tonto conchetumadre que me flameara en Twitter, estaría forradísimo. O el pendejo que le hace la voz al Lemon Demon. Y mucha gente podría decirme que igual no es para tanto, que el man no se va a morir porque Ecuadorian lo miró feo. Pero no, se pone peor. De hecho, por favor, si me pueden pasar más tweets donde este tipo se mete conmigo, pásenmelo. A lo mejor podemos dedicarle un videíto entero. Vivo y repito, por favor, la gente que ve este video, busque tweets de este pan y pásenmelos. Pobrecito Ecuadorian. El niño de 16 años le está diciendo cosas feas en Twitter. Imagínate amenazar a una cuenta de 1,400 seguidores de que le vas a hacer un video porque le hizo un mod al man que te humilló. O sea, yo puedo preferir meterme un dedo en el culo que andar, no sé, jugando el mod de Versus Elker Blue. Muy bien, Ecuadorian. Espero que te lo metas bien metido. Pero mientras estás en eso, ¿qué te parece si dejas a los mocosos que hacen mods de putas Friday Night Punkin? ¡En paz! ¡Madura, imbécil! ¡Métete con gente de tu tamaño! Pero honestamente, lo más enfermizo que hace este tonto conche de tu madre es lo siguiente. Y ahora que lo pienso, aquí dice que tienes 17 años. ¿Qué edad tiene tu novio? Y ahora que lo pienso, si tú tienes 17, ¿qué edad tiene este pana? Bueno, yo no sé. Supongo que no tendrá más de 18. Porque digo, eres menor de edad, pero yo no sé, huevo. Yo no sé. Ecuadorian, eres un conche de tu madre enorme. El chico tiene 16 años. No lo pone en su perfil, pero esa es su edad. Independiente de si lo sabías o no. Independiente de si solo era una pregunta, esta mierda que hiciste hace que todos tus fans de 7 años con déficit de atención vayan a atacar y cuestionar a un chico inocente. No importa que pongas una advertencia o que le digas a tus fans que no acosen a nadie. Lo van a hacer igual por las mierdas que dices y haces. Tú, al exponer a esta gente random, promueves ese tipo de conductas. No aguantas que no les agradezca a unos niños y los expones a tu audiencia que tú sabes que es conflictiva. Y ojo, porque sé que Ecuadorian va a retorcer mis palabras. Agrego que él tiene todo el derecho a defenderse de lo que él cree que es injusto hacia él. Estoy hablando exclusivamente de su actitud perdedora y abusiva en contra de gente que no se puede defender, como si lo pueda hacer él siendo un youtuber de más de 100.000 suscriptores. Habría tenido más sentido si solo se hubiese metido con la gente que tenía relación con el video, pero con su actitud quedó en claro que todo se reduce a un lloriqueo suyo. Soy Derker Bluer de Rincón Antiestrés. Subo videos cada vez que descargan el mod Derker Bluer en Friday Night Funkin. Posa en el chat chicos, ña, ña. Que tenemos a la señorita Arria, a la guapísima señorita Arria. Y un cariñoso saludo a Y el queso bacán por ser los gamers de este video. Muchísimas gracias.